El Ewa es una deidad en la religión yoruba, ampliamente practicada en la cultura afrocaribeña y latinoamericana. Soñar con el Ewa puede tener diferentes interpretaciones dependiendo del contexto y las creencias personales de cada individuo. A continuación, te presento cinco posibles significados asociados con soñar con el Ewa. 1. Protección y guía espiritual. El Ewa es considerado un oriza protector y mensajero divino en la religión yoruba. Soñar con el Ewa puede indicar que estás bajo su protección y guía espiritual. Puede ser un mensaje de que estás siendo cuidado y asistido en tu camino espiritual o en situaciones difíciles de la vida. 2. Comunicación y apertura de caminos. El Ewa es conocido como el abridor de caminos y facilitador de la comunicación entre los seres humanos y los seres divinos. Soñar con el Ewa puede sugerir que se están abriendo nuevas oportunidades y posibilidades en tu vida. Puede ser un indicio de que debes estar atento a las señales y mensajes que recibes para tomar decisiones acertadas. 3. Superar obstáculos y desafíos. El Ewa es considerado un oriza astuto y hábil para sortear obstáculos. Soñar con el Ewa puede representar tu capacidad para superar desafíos y encontrar soluciones ingeniosas a los problemas que enfrentas en tu vida. Puede ser un recordatorio de que tienes la sabiduría y la fortaleza necesarias para superar cualquier dificultad. 4. Equilibrio y dualidad. El Ewa es conocido por su dualidad, ya que representa tanto el bien como el mal, lo positivo y lo negativo. Soñar con el Ewa puede reflejar tu propia necesidad de encontrar equilibrio en tu vida. Puede ser un llamado a reconocer y aceptar tanto tus luces como tus sombras, y a integrar todas las partes de tu ser para vivir en armonía. 5. Conexión con tus raíces culturales. Soñar con el Ewa también puede ser un despertar de tu conexión con tus raíces culturales y espirituales. Puede ser una señal de que debes explorar y honrar tus tradiciones y creencias ancestrales. Puede ser un llamado a profundizar en tu herencia y encontrar significado y fortaleza en tu identidad cultural. Suscríbete para más videos.